Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo, ya soñé despierto, ya me salí dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo con volverte a ver Con solo verte una vez más, yo te daría mi vida